PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la chubeta y piche de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Se ve que voy a los casinos, me siento en Diego poniéndome las diez PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la chubeta y piche de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Se ve que voy a los casinos, me siento en Diego poniéndome las diez Estamos en la party rompiendo el esquema, no tenemos fin No es que nos importe, pero estamos en camino de hacernos rich Estamos volando y para qué parar, no quieren tentar, no tenemos mitad Si el tiempo es oro, no escucho los loros, prefiero gastarlo en rachar Con todo lo que gano, en HelloFame, no retratamos Que venga a buscarme, que todo mi ghetto está preparado La sala mejor, que jueguen sus cartas, me siento Bob Marley Pero sin reto, como Pablo con Flow de Gunstar, yeah, yeah, yeah No sabía que traer esto generaría envidia Pero para qué importarnos si estamos bien arriba Consagrado cual pelea, va a ver lo que Mbappé Recién opinan cuando sepan lo que hace, yeah PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la lluvia de Villa de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a locas y no me siento el tipo poniéndome la 10 PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la lluvia de Villa de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a locas y no me siento el tipo poniéndome la 10 Nunca, tamen, trisi, damos pal mayor, plotamos como easy No quiero la whip, pero es el finish Jugemos pa'l hood, vamos al póker, después para el hood Tirando una ronda con toda mi crew, jajando colores después de ese mood Estamos a full, trappin' to' trappin', estando muy flex Estando en la cima, me sirve del mundo, mirando a jugar rey Nunca sabía, he buscado el estilo tan new y tan fresh Dijeron que esto era un reti y solo una hora ya me coroné, yeah Casi elevando el ki, esos raperitos mueren cual grillín Ellos derrotando de superarnos nosotros sacando su pitch Estamos todos calmados sabiendo que rompemos a fin de mes A mí no me joden, al tener el dolor mientras me quedé con mi PokerChain, yeah PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la lluvia de Villa de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a locas y no me siento el tipo poniéndome la 10 PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobra la lluvia de Villa de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Siempre que voy a locas y no me siento el tipo poniéndome la 10 ¡I'm down! No, I'm like a witch. No, I'm like a witch.